Datos del tiempo en la revista, queridos amigos madrugadores. Informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura está ahora es de 23 grados. La mínima en la madrugada fue 22. La máxima para esta tarde llegará hasta los 26 grados. Con vientos que soplan de lusura, una intensidad de 27 kilómetros por hora. Una humedad relativa en el ambiente que supere el 88% y pronóstico de lluvias. Tome sus previsiones porque persisten los chubascos. En Montero, 22 grados la temperatura mínima, 24 hasta ahora. La máxima será de 28 con lluvias también. Varias zonas se han visto afectadas en las últimas horas por las lluvias. Y esto continuará, hay que estar atentos y salir más temprano de casa para comenzar con nuestras obligaciones. En Camiri tenemos 19 grados hasta ahora. La mínima fue 17. La máxima será de 24 con chubascos. Continuamos. Recuerden que hoy es 7 de noviembre y en Valle Grande tenemos 12 grados hasta ahora. La mínima fue 11. La máxima será de 19. No se descartan las precipitaciones en esta mitad de semana. Estamos en el penúltimo mes del año, cerrando ya con el 2018. Y las lluvias han protagonizado esta última temporada. En Roboré, por ejemplo, tenemos 22 grados como temperatura actual. La mínima fue 21. La máxima será de 26. Seguimos. Muy buenos días a las familias de San Ignacio de Velasco. Contarles desde la revista que la temperatura actual es de 23 grados. La mínima fue 22. La máxima será de 29. Y en Puerto Suárez, frontera con Brasil, temperatura actual 24 grados con chubascos como pronóstico. 23 grados fue la mínima. La máxima será de 28. Atentos en el siguiente cuadro. ¿Cómo estará el resto de la semana en Santa Cruz de la Sierra? Jueves, la mínima será 21. La máxima 31. Va a despejar el cielo. Viernes, a despertar 22. Por la tarde, 32. Subirán las temperaturas. Sábado, la mínima 23. La máxima 32 grados. Fin de semana agradable. Domingo, al despertar, 23. Por la tarde, 30. Lunes, la mínima 23. La máxima 29 con lluvias. Gracias por acompañarnos. Esto es La Revista.